¡Hey mi gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, que tengas bonito día. Hoy te traigo información suculenta el nuevo titán más info filtraciones te traigo cómo funciona ya este robot desquiciado el alcance de las armas nuevas cómo funciona y aparte de todo un chisme algo que por allí no está confirmado así pero me gustó tanto la idea que se las comparto posible evento para cambiar cosas déjame en los comentarios qué piensas de todo esto y quédate atento para que te enteres de todo lo nuevo sí fíjense acá antes de comenzar les voy a promocionar este juego mesh arena lo he estado probando de hace como unos 15 días ya estoy algo adelantado te voy a dejar en el comentario fijado el enlace mío para que te unas a la familia acá de pinceladas en este juego seamos amigos etcétera y bueno podamos jugar allí pues juntos y no estoy muy adelantado pero si ya tengo cierta idea de ciertas cosas les voy a hacer guías les voy a dar consejos porque bueno de verdad que me ha ido muy bien este juego en qué se padece war robots tenemos ofrecidas balizas tenemos combate a muerte y pues muchas más opciones como un modo de torneo que me encanta porque puedes ganar cosas y así que bueno de verdad que te invito a que descargues el juego utilices mi enlace y estemos por allí activo llevo dos semanas gente tengo que confesarlo dos semanas que no juego war robots hasta ayer jugué para probar alfafnir las naves espaciales revenan y eso pero jugué muy poquito no jugué tanto así de verdad que este juego me ha gustado bastante sí ok sigamos con las noticias tenemos un robot nuevo con dos habilidades extrañas porque extrañas porque bueno esto suena esto esto me suena extraño una se va a llamar así gente homing blackout y la otra mp que es el pulso electromagnético si ese ya sabemos cómo funciona porque lo tiene el tifón ahora este otro está como extraño sí pero fíjense aquí está la imagen yo se las voy a poner un poquito más grande para que ustedes puedan los que son bilingües allí puedan saber qué dice un pantallazo allí sí pero fíjense yo escribir lo que decía ahí y lo puse acá homing blackout si dispara cuatro cohetes y guiados que buscan al objetivo le infligen daño y desactivate probablemente los sistemas de esos robots enemigos ojo no sé si esta parte se mezcla con el pulso electromagnético que es lo que yo supongo si el pulso electromagnético bueno ya sabemos que bloquea al módulo activo y una habilidad así de la habilidad del robot bueno también del titán déjame los comentarios qué piensas de eso gente fíjense datos aquí interesantes la recarga 14 segundos el alcance de esa habilidad de misiles va a ser 800 metros algo algo siniestro esto me hace pensar a dónde va el juego ahora todo esto puede cambiar en el test server y hay demasiados mapas mapas cortos donde esto no va a ser tan efectivo si esta habilidad de 800 metros o si va a ser efectivo dígame los comentarios qué piensas tú yo creo que voy a usar este robot con últimas armas no con la camper y ojito le vas a poder colocar tres armas pesadas una totalmente una una total locura gente esto es una total locura aunque yo no pienso usarlo con armas camper porque bueno de verdad hay demasiados mapas cortos el arma nueva prisma cuánto va a tener alcance bueno acá les lanzó la bombita siéntate para que lo coja suave posiblemente según una foto que vi son 1100 metros 1100 metros ya sabemos que todo eso puede cambiar pero qué locura si vuelve llamantado eso va a ser una locura cómo funciona esta arma totalmente distinta a la scotch y entre más lejos más daño y entre más cerca menos daño es un arma de tipo láser sí que caliente al enemigo y le causa bastante daño si lo va quemando es un rayo láser concentrado no sé qué tanto daño haga no sé qué tanta efectiva sea en el campo de batalla pero algo me dice que en todos los mapas no va a funcionar esta arma pero bueno digamos que es lo nuevo fíjense acá hay una imagen para que ustedes se vacilen ahí esas armas de verdad que es una cosa loca al parecer a medida de que uno lo va evolucionando subiendo de nivel pues cambia de color puede ser que sí puede ser que no ok este es el chisme ojo esto que dice chisme es porque no es confirmado es una info que conseguí de un posible evento se va a llamar así posiblemente así como el renacimiento de war robots donde vamos a poder cambiar armas viejas por armas nuevas qué clase de armas nuevas pinceladas no sé realmente qué clase de armas pero ojalá que sea ejemplo una orca que tengo 12 y yo no tengo criogénicas aunque no lo creas en mi cuenta no tengo sino una o dos que hice me gustaría cambiarlas ojalá las tengo mk212 que me las den a mk212 las otras porque si no no le veo sentido al cambio déjame los comentarios qué tal te parece esa idea sea que el juego quiere hacer algo positivo algo distinto de verdad que hay tantos juegos que te regalan cosas por cumplir misiones que uno dice que a war robots le hace falta ese empujón que la comunidad esté feliz que no sean tantas cosas nuevas que no se vuelva tan complicado que no se vaya la mismísima tú sabes esquina y como que nos dé como que unos minutos de felicidad así bueno se los quise compartir por eso porque me parece una idea muy buena ojalá que la apliquen sí ok nuevo titán luchador primero que todo va a tener un concepto mexicano ya hice ese vídeo antes el nombre no es definitivo pero todavía se sigue plantando si planteando allí como nombre si fíjense va a venir con unas armas nuevas es decir va a venir el combo como lo está haciendo últimamente el juego el robot nuevo armas nuevas titán nuevo titán con armas nuevas y las armas nuevas van a ser de corto alcance yo pensé que iban a ser como unas escopetas dije yo pero al parecer va a tener un alcance de 100 a 150 metros no definitivo y van a tener una mecánica totalmente distinta no se van a parecer a ninguna que esté en el juego me hace pensar cómo va a funcionar esto corta distancia que no se parezca al juego nos habían dicho que las armas toxic tóxicas no se parecían a las lanzallamas prácticamente es una lanzallamas súper chetada prácticamente con mucha animación sí pero bueno las cosas van así si este titán podría estar enfocado para el combate de corta distancia posiblemente sea una versión mejorada del titán minos no significa que va a tener la velocidad y eso sino una una versión mejorada así ahora qué piensas tú tú tienes el minos que te parece la idea de que venga un titán similar déjame los comentarios esto es un capture de una parte yo pienso que es un lado donde le colocamos armas si eso es un anclaje pero no tengo ni la más mínima idea y esto gente que lo utilice la portada simplemente fue porque otras personas me dijeron fíjate que esa idea de un titán luchador corta y corta distancia no sé que no sé que alguien en la comunidad lo había dicho hace mucho tiempo y me pasaron esta imagen si también hablando allí me pasaba una imagen que alguien había comentado una idea de unas naves espaciales que nos dieran soporte gente hace mucho tiempo yo pensaba que el juego no le prestaba atención mucho en ese aspecto a la comunidad pero al parecer si tomaron esa idea de las naves espaciales totalmente distinta ojo la idea era algo totalmente distinta 100% apoyo y ahora pues nos clavaron eso de las naves y bueno ahí les comparto no sé quién es el autor de esto pero acá hay una pequeña firma que dice jesse no sé si sea el autor sí bueno cualquier cosa si alguien sabe me dice y lo dejo en la descripción de quién es el autor de esta imagen bueno gente me despido que la sigas pasando muy bien déjame los comentarios qué tal te parece toda esta infos suculenta y nos vemos en un próximo episodio bye bye y